muy muy buenas tardes bendiciones a todos aquellos que están con nosotros en este programa de estudio bíblico gracias por acompañarnos como siempre es un placer estar transmitiendo para cada uno de ustedes y aquellos que escuchan nuestros temas después de que quedan grabados como hemos dicho hoy tenemos un tema especial bíblico y de interés profético deseamos de que ustedes y los que escuchen este tema puedan ser bendecidos vamos a abrir nuestra biblia y vamos a leer lo que dice el señor en el libro de lucas lucas capítulo 14 versículos 24 dice la palabra de dios así porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena aquí está jesús hablando de una invitación que él hizo pero de todos estos que él invitó dicen las palabras bíblicas palabras de dios ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena será usted uno de estos que no le gustará la cena de dios seré yo uno de los que rechazará el llamado en este tiempo ojalá que estas palabras proféticas de lucas 14 versículos 24 no se cumplan con nosotros todo lo contrario en apocalipsis 3 versículo 20 el señor dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo en lucas 14 versículos 24 ya no hay esperanzas en apocalipsis 3 versículo 20 todavía hay esperanza evitemos estar allá en lucas 14 24 y abramos la puerta donde todavía hay esperanza de cenar de comer comida espiritual de apocalipsis 3 20 con esto en mente los que puedan vamos a arrodillarnos vamos a pedirle al señor que nos acompañe en esta hora padre nuestro gracias por darnos el privilegio de estar aquí una vez más en este programa suplicamos su bendición su presencia su compañía y que podamos no sólo entender disfrutar sino encontrarnos en estas palabras proféticas podamos alimentarnos de esa cena espiritual que está para nosotros hoy bendíganos perdone todos nuestros pecados y regálenos de su buen espíritu para estudiar su palabra en el nombre de cristo jesús acompáñenos a cenar espiritualmente oramos amén muy bien el tema de hoy se titula asiria en profecía para algunos totalmente nuevo para otros un repaso y para otros definitivamente les va a sorprender lo interesante que es este tema qué es asiria quién fue asiria quién es asiria hoy día el tema como ya dijimos es asiria asiria antitípica en profecía así que estamos listos para estudiar listos para profundizar las escrituras la profecía la palabra de dios de hecho asiria antitípica en profecía va a ser toda una serie en esta ocasión no vamos a terminar el tema porque es un tema muy profundo largo extenso pero cada tema que vamos a ir tocando sobre asiria en profecía será un tema interesante así que yo le imploro no se lo pierda trate de estar puede suscribirse a nuestros correos a nuestros textos o a nuestras redes sociales para estar siempre en comunicación y poder compartirles la información de cada tema que vamos compartiendo aquí en la verdad profética nos pueden encontrar en la verdad profética punto com nos pueden encontrar en miguel martín punto info nos pueden encontrar en facebook como la verdad profética también buscando miguel martín nos pueden encontrar en twitter nos pueden encontrar en instagram ya sea como la verdad profética o miguel martín 77 miguel martín 77 a todos aquellos que les fascina las redes sociales bueno el único tiempo que tenemos para estar allí es compartir siempre palabra de Dios palabra de Dios consejos como también información de crecimiento así que este tema el tema de asiria en profecía asiria antitípica en profecía es toda una serie deseamos que ustedes sean bendecidos con ello y que podamos deseamos apreciar la manera en que Dios nos dirige y nos regala de su palabra hay un pensamiento que quiero compartirles antes de iniciar está en eventos de los últimos días página 118 eventos de los últimos días página 118 o carta 154 mayo 26 1906 y hablando de los escritos del antiguo testamento como por ejemplo abacuc abacuc sofonías sacarias sacarias malaquías etcétera comenta el espíritu profecía y dice esto estas escenas pronto serán presenciadas tal como se las describe claramente a qué escenas se está refiriendo aquí a escenas descritas en el antiguo testamento presento estas maravillosas declaraciones de las escrituras para consideración de todos presento estas maravillosas declaraciones de las escrituras para consideración de todos las profecías las profecías registradas en el antiguo testamento son la palabra del señor para los últimos días repito eventos de los últimos días página 118 las profecías registradas en el antiguo testamento son la palabra del señor para los últimos días esta cita es crucial y es una de las citas favoritas de el programa la verdad profética porque hoy día se entretiene al pueblo se presentan shows presentaciones de tal manera que el pueblo pueda estar como quietecito tranquilo entretenido y nosotros no estamos aquí para entretener este no es un programa de entretenimiento es un centro de educación es un centro de enseñanza es un lugar donde usted es inquietado a abrir su biblia otra vez a estudiar las escrituras y de manera específica analizar las profecías si bien usted estudia profecía en la mayoría se encuentran los que estudian Daniel y Apocalipsis pero muy pocos poquísimos unos cuantos contados con los dedos de una mano son aquellos que estudian las profecías del antiguo testamento por eso nosotros ponemos un énfasis grande en las profecías del antiguo testamento porque son las que no se estudian no se analizan no se analizan y basado en este pensamiento inspirado eventos de los últimos días páginas 118 dice las profecías plural las profecías registradas en el antiguo testamento son la palabra del señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco wow noten que la sierva de Dios estaba usando como ejemplo lo que acababa de ocurrir en San Francisco y hoy bien podemos decir que estas profecías del antiguo testamento se van a cumplir tal y como han ocurrido las últimas desolaciones en diferentes ciudades estados países naciones del mundo Dios no miente así que espero de que usted esté entre los que estudian las profecías del antiguo testamento testamento anote la cita eventos de los últimos días página 118 muy bien entrando entonces al tema vamos a estudiar vamos a empezar el análisis de una profecía del antiguo testamento palabra de Dios mensajes que aunque no son del paladar común o sea no son mensajes del todo populares y aceptados porque algunos dicen no hablemos del amor hablemos de la misericordia y de la gracia y del evangelio claro hablemoslo todo tiene su lugar verdad pero que con los juicios que con la investigación que con aquello que Dios hará con cada ser humano con cada nación con cada país con cada ciudad con respecto a su vida su comportamiento y lo que Dios espera mientras exista y lo que va a ocurrir una vez se declare juicio en favor o en contra de humanos ciudades pueblos naciones vamos a leer el libro de Ezequiel en el libro de Ezequiel vamos a analizar esta profecía interesante de Asiria en profecía Asiria antitípica vamos a estar usando esos términos eh en este estudio muy bien espero que esté tomando notas espero que esté atento esté eh disfrutando en esta tarde en esta hora el estudio que estamos teniendo es aquí el capítulo 31 versículos vamos a leer del versículo 3 al 12 vamos a darle una lectura para ubicarnos y de allí sacar los puntos a estudiar dice el versículo 3 de Ezequiel 31 al 12 usted debe de estar abriendo su biblia debe de estar tomando notas subrayando puede grabar el estudio o volverlo a escuchar como usted guste pero haga lo que tenga que hacer para que usted mismo confirme que lo leído está en las escrituras dice la palabra de Dios de la siguiente manera estamos en Ezequiel capítulo 31 dice así era aquí el asirio era cedro en el imán o sea un árbol hermoso en ramas y humbroso con sus ramos y grande en altura y su copa estaba entre densas ramas las aguas lo hicieron crecer encumbrólo el abismo sus ríos iban alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y multiplicaron se sus ramos y a causa de las muchas aguas se alargaron sus ramas que había echado versículo 6 en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones hízose pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas los cedros no lo cubrieron en el huerto de dios las hayas no fueron semejantes a sus ramas ni los castaños fueron semejantes a sus ramos ningún árbol en el huerto de dios fue semejante a él en su hermosura ahora viene dios y miren lo que dice hablando de este árbol hablando de asiria hícelo dios se adjudica su creación hícelo hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del edén que estaban en el huerto de dios tuvieron de él envidia interesante encontramos aquí de que en el versículo nueve dios no solamente dice que él lo creó no solamente dice que él es el creador el fundador el arquitecto de de asiria de este árbol sino que también nos dice que llegó a ser el más árbol el árbol más hermoso del edén o sea que de todos los árboles de la creación de dios el más hermoso llegó a ser asiria pero no sólo esto llegó a ser tan hermoso tan grande tan poderoso tan bello que creó o inició la envidia de todos los demás por eso dice Ezequiel 31 versículo 10 versículo 9 versículo 9 la última parte dice tuvieron de él envidia envidia interesante no era cualquier árbol lo dice dios pero ahora profundiza más y ahora el señor profetiza algo interesante versículo 10 por tanto así dijo el señor jehová por cuanto se encumbró en altura y puso su cumbre entre densas ramas y su corazón se elevó con su altura yo lo entregaré en mano del fuerte de las gentes que de cierto lo manejará por su impiedad lo he arrojado noten en el versículo 9 lo máximo lo grandioso honorable bello hermoso despertó la envidia de todos versículo 10 debido a esto dice dios se encumbró en altura y puso su cumbre entre densas ramas y que ocurrió y su corazón se elevó con su altura o sea está diciendo de que este árbol simbólico esta asiria aquí se enorgulleció de tanta altura que tenía y esto la llevó dice el versículo 11 a la impiedad y debido a la impiedad naciones iban a venir contra ella y destruirla pero se pone interesante mejor todavía versículo 12 y lo cortarán hablando del árbol y lo cortarán extraños los fuertes de las naciones y lo abandonarán sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todas las arrolladas de la tierra serán quebradas sus ramas e iránse de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán dejarán eso dice la profecía así que aquí encontramos una profecía de asiria antitípica encontramos una profecía de un árbol es aquí el 31 versículo 3 cedro en el íbano es aquí el 31 versículo 4 debido a las muchas aguas sus ramas crecieron verso 4 5 6 tanto tanto fue que crecieron sus ramos y sus ramas dice el verso 5 dice alargaron sus ramas no sólo verso 6 7 8 habían bestias debajo de su sombra naciones sino que sobre sus ramas versículo 5 y 6 dice que hicieron nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo interesante sigue hablando de que creció y creció este era un árbol único que el verso 7 dice hizo se pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas verso 8 verso 9 verso 10 dice y recalca que no hubo otro árbol como este aún árboles de su calibre y de su eh potencial verso 8 acuérdense que en el 3 dice que era un cedro verso 8 dice los plural los cedros no lo cubrieron en el huerto de dios o sea que este era un cedro era un árbol único especial gigante yo no sé si alguna vez ustedes han estado en secoya allá en california y tengo entendido que hay otro lugar por allí pero el que yo conozco es secoya donde están los árboles más grandes del mundo literalmente usted tiene que eh voltear a ver así hacia arriba hacia hacia arriba para poder ver lo grande que son los árboles o el tipo de árbol que existía antes del diluvio se requiere de muchas personas para poder rodear un solo árbol entonces viene esto a mi mente solamente para decir que este árbol profético de Ezequiel 31 no es cualquier árbol primero Dios es el que está describiendo lo que era lo que llegó a ser lo que llegó a extenderse y es Dios el que dice que este árbol ni los cedros ni los árboles de su propia familia no lo cubrieron en el huerto de Dios las hallas árboles arbustos no fueron semejantes a sus ramas así que ningún árbol en términos de altura podía igualarlo y en sus ramas ni las hallas ni los árboles fueron semejantes a sus ramas y si no entendemos ni los castaños fueron semejantes a sus ramos y si no hemos entendido Ezequiel 31 versículo 8 ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura palabra de Dios hermano palabra de Dios entonces la pregunta es este árbol ¿quién es? bueno la respuesta es simple Ezequiel 31 versículo 3 he aquí el asirio era 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 como cedro en el Líbano así que el árbol que estamos hablando aquí en Ezequiel 31 está representando está simbolizando a primera vista al asirio al asirio al asirio y asirio no era otra cosa que asiria asiria era una nación asiria llegó a ser un imperio asiria era una nación poderosa un imperio poderoso en su tiempo así que en resumen aquí encontramos cuatro puntos importantes el primero Dios compara a siria con un árbol el segundo punto todos todos usted lo puede ver en Ezequiel 31 versos 4 al 6 todos estaban debajo de él ríos aves bestias aguas punto punto número 3 vemos que debido a su hermosura del verso 7 en el verso 10 dice que se enorgulleció se elevó su orgullo y lamentablemente vimos desde el versículo 10 11 y 12 pueden seguir leyendo hasta el 13 y más todavía pero el 13 es claro dice trae el punto número 4 sobre su ruina así que va a venir ruina ese es el punto número 4 Dios traerá ruina destrucción a Asiria esto es bien importante hermanos que lo entendamos porque si no lo entendemos desde el principio no lo vamos a entender al final número 1 estamos viendo aquí un árbol profético y este árbol profético o simbólico representa a Asiria número 2 estamos viendo que todos aguas ríos bestias aves estaban debajo o en sus ramas número 3 debido a su belleza y hermosura se le subió el orgullo y número 4 vemos de que Dios mismo trajo su destrucción y es específico verso 11 dice yo lo entregaré en mano del fuerte de las naciones de las gentes de cierto lo manejará por su impiedad lo he arrojado y quienes son estas naciones es bien importante esto verso 12 y lo cortarán subrayen ahí y lo cortarán extraños así que los que traerán la destrucción de este árbol profético son naciones extrañas no son aliados no son amigos son naciones extrañas interesante eso es lo que encontramos aquí tan importante es este tema que el espíritu de profecía dice lo siguiente profetas y reyes páginas 268 miren lo que dice sobre este árbol y asiria dice así la inspiración ha comparado la gloria de asiria en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de dios que superará todos los árboles de los alrededores profetas y reyes páginas páginas 268 espero que esté tomando notas esté subrayando estos temas no se escuchan en cada púlpito raramente usted va a escuchar uno de estos temas así así que profetas y reyes página 268 claramente dice la inspiración ha comparado la gloria de asiria del imperio asirio en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de dios que superará a todos los árboles de los alrededores profetas y reyes página 268 cita ese quien 31 he aquí era el asirio cedro en el líbano hermoso en sus ramas y hombroso con sus ramos y de grande altura y su copa estaba entre densas ramas densas ramas etc etc ahora miren porque es que dios comparó a esta nación con un árbol y que llegó a hacer profetas y reyes 268 sigue diciendo pero los gobernantes de asiria en vez de emplear sus beneficios sus bendiciones extraordinarias para el beneficio de la humanidad hablando de la asiria antigua llegaron a ser el azote de muchas tierras entonces no solamente llegó a ser una poderosa nación un árbol simbólico un noble árbol le llama la inspiración sino que dios mismo levantó a siria para que llegara a ser una bendición de la humanidad en su tiempo pero llegaron a ser el azote de muchas tierras así que otro de los puntos que podemos recalcar aquí claramente es asiria llegó a ser que grande poderosa influyente básicamente tenía el control del mundo en su tiempo pero dios la había levantado para bendecir no para maldecir la había levantado para construir no para destruir la había levantado para producir no para consumir y sin embargo se convirtieron en el azote de muchas tierras que otras que otras características tenía la asiria antigua espero que a estas alturas estén ya ubicados que esta profecía de Ezequiel 31 está hablando de un árbol profético representando a la nación al imperio asirio de la antigüedad y es importante entender esto porque estas enseñanzas nos van a traer al mundo presente porque así como hubo una asiria antigua hay una asiria moderna y por eso es que si entendemos las características de la asiria antigua podremos fácilmente detectar encontrar a la asiria moderna a la asiria antitípica así que si quiere enumerar número uno encontramos aquí que esta asiria había sido creada traída engendrada por Dios Dios la trajo a la existencia número dos vino con un objetivo era el objetivo de Dios de que la asiria antigua llegara a bendecir a la humanidad número tres llegaron a ser un azote sigue diciendo profetas y reyes dos sesenta y ocho la asiria antigua llegó a ser despiadada llegaron a ser dice despiadados que más llegaron a ser un imperio sin consideración para Dios sin consideración para sus semejantes así que ya mencionamos Dios la trajo con un propósito el propósito número dos era bendecir a la humanidad lamentablemente número tres llegaron a ser un azote para las naciones de su tiempo número cuatro se convirtieron en despiadados crueles número cinco dejaron de tener consideración a Dios número seis dejaron de ser misericordiosos considerados a sus semejantes número siete dice aquí profetas y reyes dos sesenta y ocho se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive así que número uno fueron creados por Dios para bendecir pero no lo hicieron número dos Dios quería que sus bendiciones se expandieran en la humanidad número tres se convirtieron en azote número cuatro vinieron a ser despiadados número cinco no tenían consideración para Dios no respetaban a Dios número siete no tenían misericordia para sus semejantes tres cuatro cinco perdón seis no tenían misericordia para sus semejantes eran egoístas número siete se volvieron tercos era una nación terca número ocho obligaron a todas las naciones a reconocer sus dioses su religión ahora este punto es importante hermanos porque proyectando hacia el futuro todos sabemos que viene un tiempo donde se va a querer obligar a todo el mundo a seguir cierta religión cierta ley si si les estoy hablando de la ley dominical del nuevo orden mundial aquí está el mensaje aquí en la asiria antitípica o mejor dicho en la asiria antigua en esta asiria representado por este árbol profético de ese aquí el 31 encontramos el futuro encontramos las características de la nación que va a atraer una ley de la nación que va a obligar al mundo una nación terca una nación egoísta una nación que ha olvidado la consideración de dios y en vez de beneficiar ha venido a ser egoísta y no le importa los derechos y suena contradictorio verdad porque hoy se pelean por los derechos de los humanos pero viene el tiempo donde en verdad se traducirá este interés por derechos como intereses personales intereses del estado que como la antigua siria no tenían ninguna consideración hacia sus semejantes así que es importante entender estos detalles de la siria antigua porque profetiza la siria moderna nos presenta la siria antitípica número ocho decíamos es una nación que va a obligar a todas las naciones como fue antigua en siria una nación que obligó dice aquí estoy leyendo profetas y reyes dos sesenta y ocho se dedicaron con terquedad dice a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de nínive a los cuales ensalzaban sobre el altísimo noten punto número nueve esta nación que está hablando aquí la siria antigua llegó a ensalzar su religión sus creencias su ley sobre la ley de dios sobre el conocimiento de dios sobre dios mismo así que espero que lleve ahí su listita porque le va a servir nos va a servir en los temas siguientes en esta serie básicamente esta es como una introducción al tema de asiria un tema exquisito hermanos yo sé que muchos están ahí atentos escuchando tomando notas y por favor háganos saber que 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 ha sido y está siendo de bendición también nos interesa saber de que ustedes están aprendiendo y siendo bendecidos con estas enseñanzas así que no dejen de enviar ahí un texto un mensaje o darnos una llamadita lo apreciamos mucho pero no termina allí profetas y redes página 268 nos da un poquito más de luz de las características de esta siria antigua punto número 10 dice Dios le había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación así que el punto número 10 es que Dios le mandó un profeta un mensajero se llamó Jonás punto número 11 esta nación recibió un mensaje de amonestación es bien importante como lo pone aquí un mensaje de amonestación esta nación dice que gracias al mensaje de Jonás gracias al mensaje de amonestación durante un tiempo se humillaron delante de Jehová de los ejércitos y procuraron su perdón así que esta nación también de alguna manera se inclinó dice a la humillación ante Dios esta nación en algún punto buscó el perdón de Dios así que enumerando todos estos puntos característicos de Asiria encontramos en basado en profetas y reyes página 268 número uno Asiria fue levantada traída a la existencia por Dios número dos aprendimos que esta Asiria el propósito era bendecir a la humanidad lamentablemente se desviaron punto número tres se volvió un azote al mundo punto cuatro vinieron a ser despiadados punto cinco no tenían consideración respeto temor de Dios punto seis no tenían respeto misericordia hacia sus semejantes punto siete era una nación terca punto ocho obligaron a todo el mundo de su tiempo a reverenciar adorar a los dioses de Nínive punto nueve se ensalzaron encima y sobre el altísimo ensalzamiento punto diez Dios le mandó un mensajero punto once Dios le mandó un mensaje de amonestación punto doce buscaron la humillación y punto trece procuraron el perdón interesante 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 entonces está viendo cuán importante es que nosotros podamos ver que en las profecías Dios nos habla nos ilumina al repasar el pasado entendemos el futuro porque esta asiria este árbol profético aquí de Ezequiel 31 no solo está hablando de la asiria antitípica sino que nos proyecta a la asiria no solamente está hablando de la asiria antigua sino que también nos proyecta a la asiria antitípica a la futura a la de nuestro tiempo y si usted va siguiendo nuestros estudios y ha estado analizando estos temas usted ha encontrado a la asiria antitípica ha encontrado a la asiria moderna a esa nación que hoy tiene las mismas características de la asiria antigua si 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 usted está pensando en inglaterra está pensando en eeuu y sus aliados está en el camino correcto de entender a la asiria moderna pero bueno todavía no hemos llegado allí otra cita está está en el comentario bíblico adventista tomo 4 comentario bíblico adventista tomo 4 página 2 85 y dice lo siguiente en en el tiempo de isaías asiria era la nación más poderosa de la tierra y todos la tenían ok agréguele a la lista que ya teníamos punto número 14 esta asiria fue dice la más poderosa en los días de isaías punto 15 y todos la temían hermanos ahí está la siria antigua ahí está la historia de la siria antigua había usted analizado esto pero cuál es el mensaje porque si llegamos a encontrar a la siria moderna cuál es el mensaje para nosotros qué quiere dios enseñarnos cuál es el objetivo de entender ese que el 31 cuál es el objetivo de entender estas características si está en la biblia debe ser importante debe ser parte del mensaje de salvación sigue diciendo el comentario bíblico adventista tomo 4 páginas 287 en el tiempo de isaías asiria era la nación más poderosa de la tierra y todos la temían pero el señor deseaba que su pueblo comprendiera que esta gran nación era como nada delante de él wow el objetivo de dios dios no negaba lo que asiria había llegado a ser simbólicamente no había un árbol más hermoso bello poderoso grande en extensión con sus ramas y ramos como este cedro representando a la siria antigua no había otro ni siquiera habían otros cedros semejante a ella no habían árboles semejantes a este árbol este era único en su especie y aún así el mensaje de dios en la antigüedad como el mensaje de dios para nosotros hoy era que comprendiera su pueblo que esta gran nación era como nada delante de él así que queridos hermanos las cosas se van a poner calientes las cosas van a poner a prueba nuestra fe vamos a empezar a entender que la siria moderna la siria antitípica es una de las naciones que más influye controla conquista al mundo en su economía en su política en su ejemplo en sus hábitos en su estilo de vida en su religión tanto que va a querer imponerla pero aún así aún así esta profecía de el árbol que nos habla del pasado y nos proyecta al futuro aún así como en el pasado así en el presente el señor deseaba que su pueblo comprendiera que esta gran nación era como nada delante de él sigue diciendo el comentario bíblico adventista tomo 4 página 285 cuando los hombres temen a dios no tienen por qué temer a los así llamados grandes poderes de la tierra wow por más que la biblia nos habla de lo magnífico y grandioso que era la siria antigua por más que nos habla la biblia de este árbol hermoso en su grandeza poderoso grande en su extensión por más que las características son tremendas eran despide dios los creó para hacer una bendición dios los creó con un propósito dios trajo al imperio asirio antiguo para que bendijese a la humanidad profetas y redes 268 pero se convirtieron en azote yo no sé ustedes pero esos azotitos que se usan para los caballos o en algunos países yo creo que ya en el tiempo en que vivimos ya no se utiliza pero antiguamente habían padres que usaban el azote ay hermanos que le dieran a uno con eso no sentía la muerte asiria antigua llegó a ser un azote no un cinturón no un cincho como dice el guatemalteco y usted podrá ponerle otro nombre como se dice en su país el azote se usa con los animales y asiria llegó a hacerlo para el mundo de su tiempo llegaron a ser despiadados sin consideración sin amor a dios ni al prójimo llegaron a ser dictadores querían obligar a la gente a reverenciar a sus dioses se ensalzaron encima de dios estamos ya entendiendo para donde nos guía esta profecía pero dios dice cuando los hombres temen a dios no tienen por que temer a los así llamados grandes poderes de la tierra a pesar de los planes y los propósitos de los hombres dios hace cumplir su propia voluntad comentario bíblico adventista tomo 4 páginas 2 85 5 una última cita y con esto voy cerrando porque el tiempo se me ha terminado ya les dije va a ser una serie así que no se pierdan la serie va a estar interesante y no porque sea el hermano miguel martín pero a mí me gusta estudiar y me gusta profundizar y bendecir a todos los que escuchan nuestros programas así que lo que viene para este tema hermanos es extraordinario no se los pierdan inviten a otros compartan estas verdades por último dice profetas y reyes páginas 268 dice si dios les mandó el mensaje dios les mandó esperanza dios les mandó el perdón pero no quisieron así que dice profetas y reyes 268 pero los gobernantes de asiria pronto se volvieron a adorar los ídolos y a tratar ojo y oído porque esto es clave y a tratar de conquistar el mundo mis hermanos así de antigua llegó a ser un país una nación conquistadora quien en nuestro tiempo está tratando de conquistar al mundo que nación en nuestro tiempo tiene debajo de su sombra debajo de sus ramas de su política de su economía de su de su organización de su concepto de su estilo de vida tiene casi controlado al mundo y a los que no están debajo de sus ramas ni han hecho nido en sus ramajes acaso no está tratando de conquistar los así que los dejo con esta pregunta quien es la asiria de hoy aquí vimos a la asiria de ayer a la asiria antigua aquí hemos visto a la asiria del pasado lo que viene es tremendo profundo a la misma vez hermoso pero estas palabras son claves para nosotros comentario bíblico adventista tomo 4 2 85 pero el señor deseaba que su pueblo comprendiera que esta gran nación era como nada delante de él cuando los hombres temen a dios no tienen por qué temer a los llamados grandes poderes de la tierra a pesar de los planes y los propósitos de los hombres dios hace cumplir su propia voluntad ha sido un placer queridos hermanos gracias por haber estado con nosotros este es el inicio de esta gran serie asiria en profecía así que ha sido un placer nos vamos a despedir en oración recuerden visítenos la verdad profética punto com o pueden encontrarnos también en miguel martin punto info o llamarnos al 2 14 205 5904 214 205 5904 una vez más 214 205 5904 que haya sido de bendición vamos a despedirnos con una oración querido dios te agradecemos por este estudio la manera de introducción señor a los temas que vamos a analizar en el tema de asiria en profecía me dice a tu pueblo señor al analizar este tema que puedan estudiar ir a la biblia y buscar todo lo que habla de la asiria antigua y de la asiria profética o antitípica o moderna de nuestro tiempo si está escrito es importante y te pedimos sabiduría te pedimos gracia divina para entender estas cosas inquieta el espíritu de tus hijos y que podamos comprender estas verdades porque pronto 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 tendremos que llegar a ser como Jonás llevar un mensaje de amonestación a la asiria antitípica a la asiria de nuestro tiempo prepáranos señor y ayúdanos porque Jonás antiguo que hizo corrió por eso es que mucha gente no habla de estos temas porque no son temas fáciles de tratar pero tú señor si tenemos el temor de Dios no hay razón de temer a estos poderes por más grandes que sean hágase tu voluntad cúbrenos y será hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Gracias. 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 Gracias.